En el sector conocido como Puente de la Hacienda del municipio de Planadas, tras un trabajo articulado entre tropas del COSEU de la 6ª Brigada del Ejército Nacional Comando Aéreo de Combate Nº 4 y la Fiscalía 164 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, se logra la captura de alias Cachiporra, presunto explosivista del Gabor Frente Ismael Ruiz Estructura Primera. Al parecer era el explosivista de esta organización criminal y era el encargado y le tenía la responsabilidad no solamente de afectar a la fuerza pública, en especial a nuestros soldados y policías, sino que también querían atentar contra la infraestructura del Estado, aquí en el importante departamento del Tolima y en especial acá en el sur. En el sitio fueron incautados de 6.5 kilogramos de sustancia explosiva, 9 bloques de pentolita de 480 kilogramos cada una, cable dúplex, dos granadas de 60 milímetros, una granada hechiza y 146 cartuchos y 762 cartuchos eslabonados para ametralladora. Quiero con esto enviar un mensaje muy especial a todos los habitantes de que estamos comprometidos con su seguridad, con su tranquilidad y les hacemos un llamado especial para que sigan denunciando, para que nos sigan apoyando. No podemos permitir nuevamente que estos terroristas quieran volver al departamento del Tolima. Gracias a información de inteligencia militar se logra la ubicación de sujeto, el cual se detiene en puestos de control del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 18 con material bélico, logrando así incautar los explosivos que al parecer serían usados como afectación a la infraestructura del Estado y proyectos eléctricos, instalaciones militares. Alias Cachiporra, desde el año 2016 recibió curso explosivista por parte de la columna móvil de Agoberto Ramos. En el 2020 recibió el cargo de explosivista del prensa Ismael Ruiz Escultura Primera de acuerdo a la información suministrada. Los explosivos fueron destruidos de manera controlada por personal antiexplosivo del CTI de la Fiscalía, mientras que el sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía 164 de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales por el delito de concierto para delinquir y porte ilegal de armas.